Ella se tranquilizó y tú continuaste siendo esborotada, ahora mismo me lo confesaste. Así es. Yo continúo vestido por masculino con la promoción, compro un traje, lleve dos gratis, la oferta incluye tres camisas y tres corbatas. Tenemos un video, vamos a poner aunque sea un pedacito, donde están las tres generaciones, precisamente es la semana del Día de las Madres. Suéltalo, muchachos. Elena, Malena, Elena, dale. Yo soy tu amiga cuando buscas y no encuentras, tan solo llámame, estaré a tu lado cuando quieras. Somos el viento que despierta en alba, tres nubes blancas bajo la ventana. Yo soy tu carga que no pesa nada, tú eres el río donde bebo el agua. Tómalo todo, pide lo que quieras, haz el camino. ¡Qué cosa más linda, gracias a todos los directoras del programa! Y tú me has prometido que vas a venir a estrenar el disco tuyo aquí en este programa. Sí, sí, sí. ¿Ok? Y tú vas a estar en El Pirata. Ahí, celebrando el Día de las Madres con mi hija Dulena, que me hace los coros, y mi hija Elena, que cantará algo para el público que nos vaya a ver. Tienes un tremendo número para cerrar, pero mamá, me hicieron a este alto día con tu alma. ¡No se me ha olvidado! Vamos a cantar un pedacito. Es que hoy es el cumpleaños de mi madrina de bautizo, Nora Flavia, que es una gran bailarina. Felicidades a la tía Nora. Me pone a bailar un mal a mi siempre. A ver si vamos a cantar un pedacito, que ese es su número preferido. Ese era su número preferido. Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Todo lo que han sido es delicias, delicias para ti. Pienso en la más tierna caricia, quedarte con amor, felicidades, Nora. Yo te dije que el tiempo era de ustedes, que tú podías hacer más alma con alma o podías hacer más del otro, lo que tú quieras. No, ahora vamos a huarachar. Entonces vamos a huarachar. Claro, y estamos de fiesta por el Día de las Madres, porque nuestras madres, aunque no estén, han sido una felicidad para nosotros. Claro que sí, claro. Muy lindo, adelante. Malena Burki, muchas gracias, Elena, por haber estado con nosotros también. Te di toda mi vida entera sin saber que tú eras un frecuente infeliz. Traté de tenerte a mi lado y tú me has traicionado nuevamente otra vez. ¿Cómo comprenderás? Eso no puede ser porque yo puedo encontrar a alguien que sepa querer. Y así ponemos punto final, pues lo que malo empezó, malo tiene que acabar. Quizás con el tiempo perdido quieras estar a mi lado, pero no puede ser. Tal vez puedas arrepentirte de lo malo que fuiste y ya todo acabó. Ahora comprenderás lo que pudiste tener, porque yo puedo encontrar a alguien que sepa querer. Ya te lamentarás por ese mal proceder, porque perdiste mi cielo a toda una mujer. Oye, mujerón. Yo te di mi corazón. Yo te di mi corazón. Oye, mujerón. Mi vida, tú no apreciaste. Mi amor, tú no calculaste. Y ahora aquí tú vienes pidiendo perdón. Pero en eso te quedaste. ¿Eh? ¿A qué tú vienes? Especial para Fernando Hidalgo en el Día de las Madres